Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que éramos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Fue esta banda con este gato No con ese piro Fue esta solita y yo también También estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacerte todo Que los panas míos se acusan Y dale a ese entorno Y dale a ese entorno Y dale a ese entorno ¡Ripo! Te lo doy todo Yo sé que estás cansada de tanto sin ya Buscando algo que no se vea igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Me compro una cadena pa' que te brillar Y haciendo de todo Fue esta banda con este gato No con ese piro Fue esta solita y yo también También estoy solo Tómate algo, vamos a perrear Hacerte todo De los panas míos a tus amigas le hacen coro Y dale a ese entorno Y dale a ese entorno Y dale a ese entorno ¡Ripo! 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 ¡Ripo!